Tío, ¿dónde cojones estará? Que se mueren los barbaros ya, por favor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 5. 1, 5. 1, 6. 1, 7. 1, 7. No, no voy ni siquiera a taparlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!